Si mi corazón vuelve a extrañarte una vez más Quiero que vengas a donde yo esté Y es que no puedo vivir sin tu amor Yo te siento en mi pecho, no te vayas por favor No te vayas de aquí, princesa Que siempre estaré ahí, te quiero Que sin ti puedo morir Y es que no, no puedo vivir sin tu calor Regresa a mis brazos mi amor No importa lo que digan si estás aquí Si mi corazón vuelve a extrañarte una vez más Quiero que vengas a donde yo esté Y es que no puedo vivir sin tu amor Yo te siento en mi pecho, no te vayas por favor No, 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 no No, no, no Es una oportunidad No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Yo te quiero besar You my love Y es que vivo enamorado I love you Y amor, para mí tú eres especial, sé que a mi lado volverás Y aunque pasen los años, siempre te voy a amar Si alguna vez soñé con la felicidad No podría compararla con la paz que tú me das Nada más que un sentimiento, nada más que un sentimiento Nada más que un sentimiento Nada más que un sentimiento, nada más que un sentimiento Nada más que un sentimiento, nada más que un sentimiento Nada más que un sentimiento, nada más que un sentimiento